Feliz Navidad Feliz Navidad Don't spare my money, easy I I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from above of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Postero año Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Postero año Felicidad Feliz Navidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas from the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Postero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Postero año y felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad 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 Gracias.